Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Ganadores de la edición 24 de la Olimpiada Estatal de Química en Michoacán Recibieron reconocimientos por su participación destacada Y ya se perfilan para representar a Michoacán en el certamen nacional Quedé en la preselección y pues de ahora en adelante Echadle muchas ganas para llegar al nacional que es el objetivo principal El director de la Facultad de Ingeniería Química Informó que 32 estudiantes michoacanos han formado parte de la preselección nacional Y nueve de ellos han representado a México en olimpiadas internacionales Obteniendo 11 medallas y una mención honorífica para el país A la fecha han participado más de 3.800 estudiantes en la fase estatal de la Olimpiada de Química Y se han obtenido 98 medallas y un total de 114 posibles en el periodo que comprende el año de 1996 al año 2014 El rector de la Universidad Michoacana, José Gerardo Tinoco Ruiz Entregó 31 reconocimientos a estudiantes del nivel medio superior Que ya fueron preseleccionados de la 24 Olimpiada Estatal de Química en Michoacán Para Coasar TV, Fátima Miranda El rector de la Universidad Michoacán